hola bienvenidos una vez más a de frente a la gente hoy desde parques del río uno de los espacios de renovación urbana más importantes de la última década con el cual medellín como ciudad busca darle un uso distinto a las franjas de tierra cercana al río medellín una decisión que se toma desde el plan de ordenamiento territorial y la planificación del territorio que quiere disminuir la presión que existe sobre nuestras laderas sobrepobladas un tema que nos sirve de abre bocas y que es óptimo para saludar a nuestro anfitrión del día de hoy el concejal simón molina gómez concejal bienvenido siempre a este su espacio y hoy desde este sitio tan bonito que nos recibe estratégico además para hablar acerca de planificación y desarrollo urbano de medellín bienvenido catering un saludo muy especial para ti para todos los televidentes y sí que mejor espacio para hablar de sostenibilidad de movilidad eléctrica de todo lo que implica construir una ciudad sostenible y armónica con el medio ambiente que parques del río este un sitio bacanísimo de esta ciudad que además aprovechamos para invitar a la gente que no lo conoce que vengan a visitarlo y a conocer este proyecto tan maravilloso que tiene la ciudad de medellín oiga de verdad uno de los bellos espacios que nos otorga la ciudad y que se lo ha tomado la ciudadanía la familia los deportistas las actividades culturales y bueno concejal desde aquí vamos a estar compartiendo con nuestros televidentes que como siempre también tienen un espacio en de frente a la gente en la compañía de camilo quien nos cuenta a través de las redes sociales y la pregunta que nos une cómo pueden participar en el día de hoy camilo bienvenido catering un cordial saludo para usted para el concejal que nos acompaña en el programa de hoy y para todos los televidentes que se conectan a tele medellín a través de nuestro canal un saludo para todos y la invitación de una para que empecemos a participar en redes sociales para que dejen sus opiniones sus preguntas sus comentarios a través de twitter instagram y facebook ahí los estamos escuchando permanentemente la pregunta del día de hoy el cambio climático nos pide que seamos más sostenibles como ciudad y como sociedad que hace falta para avanzar en esa sostenibilidad cuáles son los obstáculos que ustedes encuentran de eso queremos conversar queremos sus opiniones así que invitados a la conversación en redes sociales estamos de frente a la gente hoy desde parques del río y bueno este tema que hoy tenemos aquí en de frente a la gente vamos también entonces abordarlo en el día de hoy concejal porque usted en su curul ha ligado siempre el tema a lo relacionado con lo que ocurre en materia ambiental vamos a darle la bienvenida a uno de los invitados que usted ha convocado en el día de hoy alejandro restrepo montoya con una hoja de vida espectacular como muchos de los invitados que nos acompañan es doctor en ingeniería graduado con honor con honores de la universidad técnica de munich en alemania arquitecto de la upv investigador docente asesor y funcionario además destacado del municipio de medellín como director de la oficina de proyectos urbanos estratégicos con toda esa hoja de vida doctor alejandro bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en de frente catherine muchas gracias por la invitación feliz de acompañarte a ti a simón y a todos los televidentes bueno y vamos a pedirle que por favor abusando un poquito de la síntesis nos cuente que es brevemente una ciudad sostenible una ciudad sostenible es una ciudad que no compromete los recursos del futuro para que las generaciones siguientes puedan disfrutar de cada uno de los espacios desde la condición ambiental desde la condición geográfica topográfica desde la calidad del aire y una ciudad planificada para que se siga desarrollando durante los próximos años de una manera coherente con el sentir de los habitantes de cada contexto concejal simón molina su perfil profesional también está ligado a todo este tema del desarrollo de lo ambiental candidato a doctor en gobierno y política pública de la universidad católica en córdoba de argentina y también toda esa experiencia se reúne con el máster en gestión sostenible de la universidad de españa magíster en sostenibilidad de la universidad pontificia bolivariana hablemos también de esas inquietudes que lo han llevado a poner este tema como protagonista en la corporación bueno pues sin duda este tema de la sostenibilidad es clave para el desarrollo de nuestra ciudad y especialmente para beneficiar a los habitantes de medellín y del área metropolitana por eso nosotros siempre desde la curul en el consejo hemos tratado de propiciar discusiones alrededor de la importancia de la sostenibilidad de la gestión de residuos de la gestión del agua de la movilidad eléctrica porque creemos que sin duda pues son los grandes retos que tiene hoy nuestra nuestra región nuestro territorio pues bueno alejandro empecemos entonces hablando de urbanismo esta ciudad desde 1948 49 tiene un plan maestro el plan maestro de vines y ser un disco duro y poderoso para seguir cada cuatro años de que se trata esa planificación corresponde a unos estudios que se hacen con base en la geografía de la ciudad en el número de habitantes en el futuro crecimiento de la ciudad y como tú muy bien lo dices que a ti por la esterfina y josé luis cert en aquel momento miraron cómo la estructura geográfica de la ciudad debería incidir en los procesos de planificación así que es un mapa trazado a muchos años para que el desarrollo futuro de la ciudad esté acorde con sus condiciones topográficas con las necesidades sociales y con la localización de algunos usos y criterios en la ciudad de la industria donde se pone la vivienda las vías los futuros planes de desarrollo y aún hoy la ciudad sigue remitiéndose de manera constante y permanente a aquel estudio y aquel plano urbano que desarrollaron vina y ser a mediados de la década de los 40 del siglo pasado hágame el favor desde allí tenemos esa esa hoja de ruta la planificación las herramientas como el pot metropolitano sus herramientas específicas concejales movilidad desechos etcétera también cómo se articulan con estas hojas de ruta se trata adicionalmente de cómo pensar nuestra ciudad en materia de la prestación de los servicios públicos de la gestión del agua de cómo llevarle agua potable a nuestros ciudadanos de cómo resolver los problemas de saneamiento básico de cómo organizar hoy para mí uno de los problemas alejo más importantes que tienen los grandes centros urbanos y es la gestión de sus residuos como tratar de trabajar por ejemplo en una ciudad circular que permita la economía circular como un marco de actuación que nos permita encontrar esa sostenibilidad y todo eso hay que hacerlo alrededor de la planificación a propósito de ese tema de re de manejo de los residuos sólidos que no solamente metropolitano sino que ya involucra a cerca de 45 municipios del departamento que llevan a la pradera 3300 toneladas de basura cómo lo vamos manejando en esta planeación de ciudad la producción de las basuras y la gestión de los residuos hace parte también de estos criterios de planificación de una ciudad hoy podemos encontrar economías muy sólidas en países escandinavos y europeos donde los residuos sólidos de construcción donde la gestión de basuras donde todo esto tiene una disposición que permite hacer procesos de reciclaje alimentando condiciones económicas generando y fortaleciendo pequeñas economías locales y trabajando en pro de la sostenibilidad precisamente de aquellas situaciones así que ese es uno de los temas cruciales que se ha trabajado y que debe venir para la ciudad en los próximos años el otro gran desafío concejal es la movilidad colapsamos en infraestructura en integración en un desarrollo más acelerado de la línea del metro como lo está viendo usted una verdadera ciudad sostenible alejo tiene que tener un sistema de transporte público integrado eficiente que le permita a los ciudadanos moverse rápidamente y fácilmente entre los diferentes sitios de la ciudad y creo que medellín y el área metropolitana en general han trabajado muy bien en ese sentido que estamos en el camino simón pero aún nos falta y aunque hemos hecho muy bien la tarea de manera ininterrumpida incluso desde el siglo pasado el metro recuerdo que se inauguró en diciembre de 1995 y ese ha sido uno de los sucesos más importantes para la movilidad de nuestra ciudad desde hace casi 25 años pero aún nos falta es decir las líneas del tranvía debemos plantear nuevos sistemas de transporte sostenible mirar cómo la ciudad se va articulando en términos de peatonalización en términos de ciclorrutas y en términos del transporte público eléctrico que debe seguir conectando la ciudad con los cables con el tranvía con el metro y que debemos seguir insistiendo en esa situación es decir lo estamos haciendo pero aún nos falta y tenemos que llegar a unos topes de movilidad que internacionalmente sitúe a la ciudad como una de las más sostenibles en tema de transporte y a propósito de la población hablemos de vivienda la calidad los costos la ubicación que estamos haciendo en materia de vivienda para también cumplir con esos desafíos que tenemos en materia de sostenibilidad concejal bueno la ciudad en eso sí que tiene grandes retos especialmente por el crecimiento desordenado que ha tenido la ciudad en las zonas de la era lo cual nos ha traído muchos problemas para poder llevar bienes y servicios a esas comunidades y creo que en ese sentido pues alejo nos puede hablar mucho sobre la importancia de la densificación para poder construir una ciudad sostenible de la renovación urbana y de encontrar nuevos modelos también de vivienda que permitan satisfacer y resolver ese déficit tanto cuantitativo como cualitativo de la vivienda en la ciudad creo que alejo en eso sí que es un gran experto su tesis doctoral es alrededor de la vivienda de interés social y creo que ahí nos puede contar mucho como cómo podemos mejorar y resolver ese problema en la ciudad y el tema de la vivienda está ligado al tema urbano obviamente es decir hay un contexto sobre el cual se localiza la vivienda la ciudad ha venido creciendo de manera formal e informal y muchas veces la informalidad supera las condiciones y los criterios de la formalidad y por lo tanto se ha venido extendiendo a ocupar diferentes suelos que no alcanzan a estar cobijados por sistemas de transporte educación y otros servicios tenemos una gran oportunidad en la ciudad en los próximos años si se redensifica como simón lo ha planteado muchas veces y aquí lo acaba de plantear centralidades urbanas es decir nuestro centro urbano el centro de medellín si se redensifican algunos barrios si se compacta más la ciudad y si a la vivienda se le ofrecen los servicios alternos del comercio del transporte público de espacios residenciales combinados con temas de trabajo oficinas y demás esa redensificación podrá generar frutos muy interesantes en los próximos años en la ciudad y es una tarea que ya se ha comenzado y que también se debe fortalecer y en este momento de cierre que rico aprovechar en este diálogo entregándole una conclusión a nuestros televidentes donde se puedan llevar en un minuto esos logros pero también esos desafíos que tenemos como ciudad tenemos que combatir un fenómeno como el cambio climático y tenemos que cada vez más preparar a la ciudad tanto en aspectos de mitigación como de adaptación al cambio climático liderar iniciativas de esas y creo que lo más importante es poder conectar esos ejercicios de planificación que se han hecho durante tantos años y de manera tan juiciosa con la realidad y convertir esa planificación en la realidad de la ciudad así es medellín ha hecho un trabajo muy interesante desde el punto de vista social arquitectónico urbanístico en temas de transporte público que ha sido reconocido internacionalmente y nosotros como ciudadanos efectivamente lo hemos visto pero hay que seguir redescubriendo a través de la topografía original y de la geografía original todos aquellos factores naturales que han conformado la ciudad y restituir naturalmente de la mano del aumento del espacio público conectado en la ciudad aquellos espacios que aún podemos generar seguir conectándola con transporte público seguir desarrollando multiplicidad de actividades en diferentes lugares y complementar cada una de esas acciones con nuevas viviendas ahí está la ciudad del futuro alejandro muchísimas gracias concejal ya continuamos nosotros pero mientras tanto nos vamos con camilo quien está en compañía de los ciudadanos y los televidentes atendiendo todas las inquietudes y comentarios que llegan además por nuestras redes sociales donde ustedes también tienen un espacio catherine seguimos invitando a los televidentes a que participen a través de las redes sociales y ya tenemos sus opiniones la pregunta el cambio climático nos pide que seamos más sostenibles como ciudad y como sociedad que hace falta para avanzar en esa sostenibilidad cuáles son los obstáculos nos responde aquí a través de twitter jorge cardona dice la cultura es el principal obstáculo creer que ese tema no es con nosotros y quedarnos con las cosas como siempre lo hacemos no apostarle al cambio es el principal obstáculo nos dice jorge cardona también el señor alirio valle dice falta que la respuesta sea a nivel de país de ciudad y así llegar a los ciudadanos más movilidad sostenible más enfoque de aprovechamiento de residuos más comunicación mantener el tema sobre la mesa es la opinión de los televidentes en las redes sociales porque aquí la conversación no para y siempre los estamos escuchando ya regresamos en de frente a la gente gracias por continuar con nosotros en de frente en el día de hoy en compañía de nuestro concejal anfitrión simón molina y con quien hemos hablado de temas de sostenibilidad pero ahora vamos a hablar de movilidad eléctrica un tema que está ligado precisamente a esa ciudad sostenible de la que veníamos hablando y usted concejal nos ha traído un invitado que está muy comprenetrado con este tema ricardo sierra fernández administrador de negocios de la universidad de afid y presidente de celsia empresa del grupo argos muy bienvenido como siempre a este espacio de frente y gracias por estar con nosotros muchas gracias que rico estar acá simón feliz de que hablemos de un tema que nos apasiona muchísimo a los celsianos y que es importantísimo yo creo para la sostenibilidad y para los hijos de nosotros que se van a quedar en esta ciudad oiga los celsianos no que vayamos entendiendo cómo es el sentido de pertenencia hablemos del vehículo en la cultura moderna primero pues con el combustible fósil pero que tendrá que emigrar a otro tipo de energías principalmente pues tenemos en el ojo la eléctrica cómo vamos en materia de conseguir otras fuentes para promover obviamente la movilidad que aunque tengamos unas alternativas la caminabilidad la bicicleta etcétera indiscutiblemente tendremos que tener cómo mover los vehículos así es no la movilidad eléctrica es un factor fundamental en todo este tema de transición y viene una cosa muy importante y es que colombia tiene hoy la sexta matriz más limpia del mundo es decir la generación de la electricidad en colombia se genera con agua ahora mucho más con sol y viene la generación con viento entonces colombia está posicionada espectacular para hacer la transición a una movilidad de petróleo de gas a una movilidad eléctrica completamente usando fuentes renovables que lo bonito del tema concejal la accesibilidad de este tipo de energías que son limpias hoy vemos por ejemplo que hay muchos vehículos que seguramente nos ofrecen esa posibilidad de ser amigables con el medio ambiente pero los costos todavía siguen siendo elevados para la media de la población bueno indudablemente que hay digamos diferencias de precio entre los vehículos eléctricos y los vehículos convencionales el país avanzado avanzado con la ley de movilidad eléctrica que permite digamos hacer ciertos descuentos a algunas cosas a los impuestos de los vehículos yo creo que nosotros desde la ciudad hemos tratado también de jalonar iniciativas que permitan tener digamos ayudas incentivos hay que crear pequeños incentivos ricardo para que esto de la movilidad eléctrica pues se dispare entendiendo que esa diferencia de precio ese gap hay que tratar de compensarlo de alguna manera hemos liderado iniciativas en medellín como la de crear un fondo que permita que a las personas que quieren reponer un vehículo tengan un subsidio por parte del gobierno como se utiliza en muchos países del mundo pero adicionalmente otros pequeños incentivos por ejemplo que los vehículos eléctricos no tengan pico y placa ese es un incentivo que los vehículos eléctricos no paguen en las zonas de estacionamiento regulado por ejemplo podría ser un incentivo interesante para ir compensando digamos esa inversión que hacen los ciudadanos así decimos y tocas un tema que es que es muy importante el incentivo va a eliminar un costo oculto y es que en colombia hay unos estudios casi 20 mil personas al año mueren por calidad del aire y el 1 y medio por ciento del pib se pierde en problemas de calidad de aire si uno llevara eso medellín simón hablaríamos de que medellín le cuesta la calidad del aire medellín que es de las malitas no es cierto le cuesta más de 2 billones de pesos al año entonces si la ciudad da incentivos como los que has mencionado para que la gente haga ese tránsito a la movilidad eléctrica lo que estamos evitando es un problema de salud pública entonces es reemplazar un costo por un incentivo que finalmente se va a pagar y multiplicar en el largo plazo ahora una cosa y como muy importante mencionar y es que ahí estamos hablando un poco desde la movilidad eléctrica desde el transporte individual digamos de los vehículos las motos pero el papel también tan importante que tiene hoy el transporte público eléctrico medellín ha venido haciendo esfuerzos importantes se compró una flota de buses eléctricos importantes pero tenemos que seguir caminando decididamente hacia eso contanos un poco de cómo ves vos también todo el tema del transporte público eléctrico alrededor de colombia alrededor del mundo algunas experiencias y todo lo que podamos hacer para poder desarrollar un con muchísimo con muchísima más fuerza digamos este tema si medellín tiene pues yo creo que hemos sido pioneros en movilidad eléctrica es que el metro el metro es pues el gran movilizador no es cierto y es eléctrico eso es una dicha pero fuimos los pioneros en los 64 buses eléctricos y ahí nos quedamos y yo les cuento pues que bogotá nos cogió una ventaja a la marcha nosotros por ejemplo que es un jugador un jugador chiquito nos trajimos 200 buses eléctricos un patio de carga que puede cargar los 200 buses en automático o sea simultáneamente en bogotá están pasando las cosas impresionantes en movilidad eléctrica y aquí nos quedamos nos quedamos tenemos el gran reto como ciudad de recuperar esa esa camisa ese camino y esa visión que teníamos y ese liderazgo cierto además también porque creo que la ciudad tiene dos actores importantísimos que pueden ayudar a jalonar esto celsia por supuesto y epm que también es la empresa del municipio que tiene que ser un actor mucho más importante y más potente en todo esto el metro que tiene los metro plus por ejemplo como en el sistema y los electrificando poco a poco eso haría una ventaja enorme el 80% de las emisiones de transporte la produce no el vehículo liviano ni la moto sino que la produce es el vehículo de transporte público el bus y los de carga cómo se está moviendo el mundo en ese sentido qué está pasando en el resto del planeta porque sabemos que hay países que tienen incluso una meta a menor tiempo que la que nos hemos puesto en colombia para poder lograr esas transiciones energéticas en el mundo están pasando unas cosas bien vienen prohibiciones al 2030 países enteros que dicen no se vendió ni un vehículo de combustión todos tienen que ser eléctricos a países como noruega hoy las ventas de vehículos en noruega el 90% son vehículos eléctricos lo que está pasando es es un fenómeno increíble ciudades en eeuu están diciendo en los centros en los centros de las ciudades no pueden entrar vehículos no sino eléctricos a partir del 2030 se están empezando a generar unas presiones enormes por ese tránsito no y para complementar un poco lo que dice ricardo a nivel mundial vemos avances muy grandes en el mundo circulan aproximadamente 1500 millones de vehículos pero ya 16 millones de ellos son vehículos eléctricos o híbridos pero en el año 2011 se vendían muy pocos vehículos eléctricos ya en el año 2021 esa cifra se ha multiplicado de manera exponencial lo que indica que hay un paso gigante en el mundo alrededor de los vehículos eléctricos es el único mecanismo que tenemos para resolver los problemas de calidad del aire en Medellín viene un reto y son las baterías las baterías que son el talón de Aquiles donde se dice bueno es que desechar las más cosas contamina demasiado también resulta costoso como estamos resolviendo el tema de las baterías si ese es uno de esos mitos urbanos es el mito urbano de que voy a comprar un vehículo eléctrico donde lo cargo y resulta que el 95% de la carga del vehículo se hace en el hogar o en el sitio de trabajo y si es vehículo público pues lógicamente hay patios y hay sistemas en Bogotá por ejemplo se están montando diferentes hub en la ciudad con carga rápida carga rápida es que tú llegas y en 15 minutos tienes el 80% de la carga del vehículo entonces ese mito hay que romperlo y el otro mito de que esas baterías a los 7 años 8 años o 10 años hay que desecharlas y que pasa lo que pasa es que hoy la flota es tan pequeña que no ha justificado en Colombia montar un centro de reciclaje de baterías y en términos económicos para ellos también Ricardo en ahorro de combustible eso que puede representar es impresionante mira en un hogar que compra un vehículo eléctrico le sube la factura de energía un 20 un 30 un 40% dependiendo del uso pues sabes cuánto se ahorran en la de gasolina o sea mejor dicho cambian la gasolina que les valía 10 pesos por un costo de energía que les vale 2 pesos o sea el ahorro es impresionante un vehículo eléctrico lo único que hay que cambiar son las llantas y las pastas de freno ni que decir entonces en un taxista que está todo el día caminando por la ciudad el ahorro es grandísimo es impresionante oiga espectacular pues doctor Ricardo motive a muchos ciudadanos a poder hacer esa transición que también depende de cada uno de nosotros pues bueno como conclusión yo creo que las personas que dudaban de que la movilidad eléctrica es una realidad los hechos están mostrando que viene pero como un tsunami porque no hay ningún productor de vehículos que no tenga ya su plan de cambiarse 100% eléctrico 100% eléctrico entonces yo invito a todos los ciudadanos y ese buen trabajo que ha hecho Simón liderándolo aquí de que entendamos y nos aproximemos a la movilidad eléctrica como una verdadera opción yo siempre he dicho lo siguiente Medellín y el área metropolitana el valle de Aburrá tienen unas condiciones topográficas particulares tenemos un grave problema de calidad del aire no podemos cambiar la topografía de Medellín y no podemos cambiar el régimen climático sobre lo único que podemos trabajar es sobre las emisiones que generamos y esas las vamos a resolver transitando hacia la movilidad eléctrica Muchísimas gracias doctor Ricardo Concejal y nosotros nos vamos con Camilo que está también con ustedes los ciudadanos preguntándoles acerca de lo que piensan de este tema En de frente a la gente el espacio con la ciudadanía siempre está presente por eso nos encontramos aquí con Natalia Ramírez con quien vamos a hablar de sostenibilidad Natalia el cambio climático nos exige que avancemos en sostenibilidad que cambiemos como ciudad, como sociedad ¿Qué crees que hace falta para poder avanzar? ¿Cuáles son esos obstáculos? Yo pienso que lo que nos falta es más conciencia por el cuidado del medio ambiente y la preservación de nuestra flora, nuestra fauna pensar que ellos son los que nos da vida y finalmente a ellos es los que les debemos todo entonces debemos retribuir a eso Muchas gracias Natalia por tu opinión y la opinión de ustedes la seguimos escuchando en redes sociales el programa está por terminar pero la conversación en el espacio digital siempre está permanente los estamos escuchando nos vemos en la próxima Camilo muchísimas gracias nosotros continuamos aquí de frente a la gente y concejal hoy hemos estado hablando acerca de mucha planeación pero esta cajita no estaba dentro de sus planes La pregunta incómoda que le hacen a uno acá No, estas están chéveres ¿La abrimos o qué? Abrámosla Listo, vámonos con Pandora a ver qué nos trae El partido Centro Democrático ¿Su partido está en vía de extinción? Yo creo que el partido ha tenido un revés electoral que es evidente en las elecciones de Congreso y ahora pues no pudo consolidar un candidato a la presidencia venimos de un gobierno del partido y pasar a ni siquiera tener un candidato fuerte indica que por supuesto hay una desconexión con los ciudadanos que el partido tiene que entender que tiene que analizar y que tiene que modernizarse y tiene que tratar de tomar decisiones que le permitan conectarse nuevamente con los ciudadanos Pues bueno, concejal, así vamos llegando al final de este espacio de frente a la gente agradeciéndole como siempre el haber estado con nosotros Muchas gracias, Katherine y un saludo muy especial como siempre a los televidentes Bueno, y a ustedes, queridos televidentes también dejarles el mensaje que el país como la ciudad después de este proceso necesita una pausa reencauzar toda esa energía de las campañas y las disputas para que juntos construyamos una nueva patria donde todos quepamos Esa es la consigna Nosotros nos vemos en un próximo De Frente a la Gente y continúen con la programación de nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!